ya fe que va a llenar algo ah Henry ya fe entonces en el ala la cuestión del no esta muy caro vamos a poner el cue selecto en el right that's fine un cabello hit no 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 entonces no cambias ahora estamos en left estamos quietos ¿Estás listo? No, voy a pedir pista Ok Si se oye Si Ok 11 metros No, voy a ir No, voy a ir No, voy a ir No No, voy a ir ¡Suscríbete! 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 En esta parte que tenemos acá, más o menos en el mapa, estaríamos hablando de Patonga. Estamos en el área de Patonga, entrando en la península, esta que está aquí, que es la península que tienen acá. Pueden observar aquí Patonga. Aquello que se encuentra allá es la Piedra León, que en el mapa la pueden observar, justamente ubicada... ...se encuentra en esta área aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Lo dejo presionando el tiempo? ¡Suscríbete! 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 Dicho que está pasando Bueno, lo que pasa es que la gente se apaga Como otra cosa, la gente está enfriando Como la parábola Está enfriando Es una ruta Oigan que está pasando Vamos a aterrizar dentro del foco en Manstown Airport. Vamos aterrizar dentro del foco. 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 Vamos aterrizar dentro del foco.